La respuesta a la trivia es la A. El desierto de Atacama, ubicado en el extremo norte de Chile, o Norte Grande, en la región del mismo nombre, está considerado como el más seco del mundo, dada su escasísima precipitación pluvial. Uno de los aspectos más destacados de la experiencia forestal chilena es la existencia de una ley de recuperación de bosque nativo y otra de fomento forestal que protege los recursos naturales originarios y a la vez incentiva la producción sustentable, aprovechando así los múltiples beneficios y servicios ambientales que ofrecen las especies autóctonas. Manuel Aragón es vicepresidente de la Gremial Forestal de Guatemala. Manuel, sé que estos puderos tienen muchas especies que son nativas y que es lo que le están dando mucha importancia ahorita a Chile, al gobierno chileno, y están entrando en un nuevo proyecto. Sí, lo que hemos aprendido acá en Chile es que el gobierno, además de estar apoyando proyectos productivos, está también apoyando proyectos sociales. Y dentro de esa parte social está recuperando el ambiente, sembrando especies nativas del lugar, que fueron años anteriores utilizadas para hacer carbón, que fueron desplazadas por ganadería. O sea, reflejan casi las mismas experiencias que nosotros tenemos en Guatemala. Después de que Chile deforestó más de 20 millones de hectáreas hasta 1920, ahora el Estado bonifica a quienes se encarguen de la recuperación de los suelos con el objetivo de frenar la erosión. La población chilena ha respondido muy bien a este desafío. Tener en el grupo de viaje al presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República de Guatemala, nos dio la oportunidad de escuchar su opinión a este respecto. Me parece genial que él haya venido porque así puede ver realmente cuál es la gran hazaña que ha hecho este país en materia de forestación. Nosotros en Guatemala tenemos la bendición de Dios de tener tantos recursos, mientras que acá contra todo han tenido éxito. Entonces creo que tenemos, aparte de la conciencia, tenemos que invertir más en esto. Y creo que nosotros los políticos, en mi caso, que estoy en la Comisión de Agricultura, tenemos que influir con mayor conciencia en los presupuestos, porque la parte técnica lo hacen los técnicos. Nosotros los políticos debemos de influir en los presupuestos. El cuidado de los bosques nativos es uno de los proyectos más importantes para las autoridades chilenas, puesto que con las disposiciones actuales es prohibido hacer cambio de uso de suelo. Esta y otras iniciativas han sido promovidas por el gobierno. La idea se resume en que si se corta un árbol, se siembran muchos más. Me encuentro con Manuel Negrete y él nos va a explicar quiénes son las personas que vienen aquí a recoger esos arbolitos que ellos tienen preparados para reverdecer Chile. Y es tan importante saber qué son los pequeños productores para ustedes. Bueno, los pequeños productores forestales de esta comuna, San Pedro, donde nos encontramos en este minuto, son personas que, aun cuando tienen superficies de suelo mayores a 100, 120 hectáreas, no tienen los recursos necesarios para hacerlos producir. Esas son las personas que para nosotros son los pequeños propietarios, donde a través de un decreto ley, que es el decreto ley 701, que bonifica las plantaciones, ellos tienen una bonificación mayor a aquellos que son medianos o grandes productores. Hemos visto que tanto los chilenos, como nosotros los guatemaltecos y muchos otros países, hemos cometido errores a lo largo del camino. Pero ya es hora de que los vayamos enmendando, tal y como lo hizo Chile desde hace muchos años y hoy son prácticamente una potencia mundial. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, vida, yo creo que la reflexión es aquí, que tenemos que unirnos como nación, tener un proyecto de país y trabajar todos para alcanzarlo. Chile se dio cuenta, lo hizo en su momento y lo sigue haciendo. Creo que tenemos que utilizar nuestros recursos, es bien importante utilizarlos para salir de la pobreza. Chile va a dar ese paso de pasar a un país desarrollado ahorita mediante la utilización de sus recursos de manera sustentable y creo que tenemos que hacer lo mismo en Guatemala. Guatemala es un país que tiene condiciones envidiables. Creo que tenemos un potencial enorme en el sector forestal y debemos de utilizarlo para salir de la pobreza. Valdemar, ¿cuáles son tus reflexiones? Seguramente la visión del país, como decía Francisco, pero también la visión en el tiempo, a largo plazo. O sea, los guatemaltecos creo yo personalmente que somos muy cortoplacistas, vemos en el tiempo muy corto. El proyecto que ellos hicieron en su tiempo, lo planificaron para muchísimo tiempo, valga la redundancia, los resultados se están cosechando ahora y pues hombre, Chile seguramente es el país con un nivel de desarrollo, seguramente el nivel de desarrollo más fuerte de Latinoamérica. En 1974 ellos crearon el proyecto de ley 701. A partir de ese momento ellos crearon el recurso y lo que tenían en la mira era crear riqueza. Entonces nosotros tenemos que tomar eso de ejemplo porque si no hay riqueza no se puede distribuir. Esa es la segunda etapa y hoy están entrando con todo un proyecto ambiental en el cual están tomando como base lo que es la parte social y la parte ambiental. Todo esto es lo que nosotros tenemos que recapacitar, que son los pasos decididamente importantes para llegar a la etapa que llegaron los chilenos. Regresamos después de una trivia y corte comercial. Trivia Chile cuenta con A. 20 parques nacionales B. 36 parques nacionales C. 50 parques nacionales La respuesta después del corte